Estaba meditando acerca de los hijos, los hijos que Dios nos da son prestados, pero los hijos de Dios, gracias a Dios, Dios, entre más nos acercamos a Él, no tendremos ni que dejar su casa, ni que emprender algún vuelo especial porque tenemos que crecer cuando estemos con Él. Dios, cuando somos hijos de Dios, entre más nos acercamos a Él, quiere decir que estamos asegurando que por la eternidad vamos a estar con Él. En nosotros, en la tierra, sucede completamente lo contrario. Sabemos que los hijos nos van a dejar porque tienen que formar su propia familia. Sin embargo, con Dios, gracias a Dios, que una vez que encontramos a Dios, siempre vamos a poder estar con Él, comer de Él, beber de Él, estar en su casa, estar con Él y estaremos seguros. Entre más crecemos en Dios, más cerca vamos a estar de Él. Y gracias a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, es que nunca tendremos que dejar su casa, su morada, sino todo lo contrario. Entre más crecemos, estaremos enlazados con Él por la eternidad. ¡Gloria a Dios por esto! ¡Gloria a Dios! ¡Cuán bueno es nuestro Dios! ¡Gloria a Dios! Porque cuando un hijo se va, hay como una parte de ti que sientes que se está yendo, pero cuando un hijo de Dios nace en él, todo nuestro ser empieza a ser avivado. Así que, demos hoy gloria a Dios, por nuestro amado Jesús, quien nos rescató. Y gracias a nuestro Abba Padre, que gracias a que envió a su Hijo unigénito, hoy podemos gozar con Él por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.